Con la presencia del Intendente Municipal Matías Rapalini, la Secretaria de Gobierno Lorena Otermin, la Secretaria de Cultura Marina Agolay, la Directora de la Escuela de Arte Carmen Morales, el viernes 10 de marzo se realizó la entrega de premios del concurso de pintura Volver a Soñar. Le damos formalmente la bienvenida a la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano. Es una alegría muy grande para nosotros contar con la presencia de todos ustedes. Tenemos la oportunidad de contar con la presencia del señor Intendente Municipal, licenciado Matías Rapalini, con la Secretaria de Gobierno Lorena Otermin, miembros del gabinete, la señora Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, la señora Marina Golay, el señor Director de Actividades Culturales, Ángel Farías, la señora Coordinadora del Museo también estaba acompañándonos. Bueno, sean todos muy bienvenidos. Patrocinados por el señor Julián Pengolea, auspiciado por la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, y organizado por la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano, se presentó a la comunidad el certamen de pintura Volver a Soñar, orientado a niños y jóvenes de Maipú. Teniendo como objetivo principal promover el arte de la pintura en niños y jóvenes, este certamen se desarrolló desde el día lunes 20 al miércoles 22 de febrero en la Plaza General San Martín. La temática del concurso fue libre, los artistas plasmaron en sus obras las distintas visiones de diversas inquietudes, desarrollando trabajos conforme a la creatividad de cada uno de los concursantes. Los participantes estuvieron divididos en tres categorías, una primer categoría, con preadolescentes de 13 a 15 años, una segunda categoría, con niños de 9 a 12 años, y una tercera categoría, comprendida por niños entre 7 y 8 años. Se inscribieron 19 y participaron 16. El jurado estuvo integrado por los jóvenes artistas plásticos Florencia Aspitea, Agustín Soldati, y la señorita docente Lucía Bugallo. Bueno, luego de esta pequeña descripción del certamen, vamos a invitar a la señora Marina Golé, secretaria de Cultura, a dirigir unas palabras. Buenas tardes a todos, una alegría tenerlos aquí en la Escuela de Arte, en este centro que tanto trabaja de la mano de Carmen y de todos los talleristas que durante el año tratan de contagiar y de entusiasmar la sensibilidad de nuestros niños, jóvenes y adultos. En este caso me tocó, por producto de charlas, de diálogo con algunos de los profesores, en este caso Agustín Soldati y con Carmen, de intentar volver lo que fue en su momento el concurso San Carlos, un concurso que patrocinaba y patrocinó durante 5 años aproximadamente Julián Bengolea, quien bueno, todos sabemos es oriundo, pero por ahí los niños no saben, es oriundo de Maipú, es decir, es descendiente de Francisco Madero, quien fue el fundador de Maipú. Y es una persona muy sensible al arte y a que especialmente los niños adquieran estos elementos como parte de su vida. Así que nos pusimos en comunicación con Julián Bengolea Madero y él gustosamente decidió patrocinar este concurso. Es así como este verano comenzamos con un nuevo nombre, volver a soñar con un concurso de pinturas para niños y adolescentes y con un segundo que va a haber durante el año netamente para adolescentes. Así que de mi parte muy contenta de tener el apoyo de Julián en este movimiento porque tenemos todo, tenemos la Escuela de Arte, hemos logrado durante estos años realmente plasmar un lugar para la pintura, un lugar que, hablando con pintoras ya muy grandes, de la cual una fue reconocida el miércoles pasado, el Día de la Mujer, el caso de Maruca Subirrein, no tenían un espacio. Y hace seis años que tenemos la Escuela de Arte en Maipú. Tenemos un espacio para que ustedes puedan aprender con profesores de excelencia que tiene la escuela, tiene cuatro profesores de pintura y dibujo, y realmente cada uno con su estilo, con sus técnicas, que realmente desarrolla muchísimo este arte en los chicos. Quiero por ahí también contarles que este proyecto que nació allá hace muchos años, el del concurso San Carlos, dio hoy este jurado que tenemos, este jurado que analizaron los trabajos de ustedes, son producto de este comienzo en los torneos San Carlos. Y hoy ellos y muchos otros son artistas plásticos y también aparte estudiaron la carrera de plásticos para poder agregarle capital cultural a su vida. de lo cual viven con el medio que tienen naturalmente incorporado y lo perfeccionaron. Y bueno, esto es un poquito, todo esto es lo que intenta hacer la escuela, un semillero, formar en cada uno de ustedes un futuro pintor, un futuro artista, más allá que ya lo son, al plasmar las obras que plasmaron durante este concurso. Así que, gracias por la respuesta que dieron, gracias por haber estado presentes, y bueno, vamos a seguir con la premiación, que eso es lo que queremos saber, que yo todavía no sé quién ganó la obra. Felicitarlos por todos los lindos trabajos que hicieron, y muchas gracias, señor Intendente, por acompañarlos y acompañar a los niños de nuestra comunidad en esto tan lindo. Gracias a todos. En primer lugar, vamos a entregar los diplomas de participación para cada uno de ustedes. Gracias a todos. Bueno, la segunda categoría se decidió otorgar un primer premio, un segundo premio y dos menciones especiales. Eso no estaba previsto, pero ante la cantidad y calidad de trabajos, se decidió eso. La primera categoría tiene un primer premio y dos menciones especiales. O sea que los tres participantes que se anotaron en esa categoría van a recibir algo. Y en la tercera categoría, la de los más pequeños, Tomasito Jura, fue el que participó. Y vamos a comenzar, entonces, con los más pequeños, la tercera categoría. Vamos a convocar al señor Intendente, al licenciado Matías Raffalini, para entregar el primer premio de la tercera categoría, que corresponde a Tomasito Jura, con su trabajo Mis Vacaciones. Vení, Tomasito, te vamos a sacar unas cosas. El primer premio para la segunda categoría del certamen de pintura, Volver a Soñar, es para Nicolás Coudanés. Su trabajo, mi gran personaje. El jurado ha decidido otorgar un segundo premio para esta categoría. Y el segundo premio es para... Eliseo Caitrú. Eliseo dibujó el mejor amigo del hombre. Felicitaciones, Eliseo. Y hay dos menciones especiales. La primer mención especial es para un trabajo realizado por Ramón Jerez. Su trabajo, caminando por la plaza, tuvo una mención especial. Segunda categoría, primer mención especial. Muy bien, Ramón, felicitaciones. Bueno, y la segunda mención especial de esta segunda categoría es para el trabajo denominado Los planetas de Laila Silva. Bien, y ahora pasamos entonces a la categoría de los grandes. La primer categoría. Vamos directamente al primer premio. El primer premio, luego de una ardua tarea del jurado, en esa tarde de febrero, ha decidido otorgar el primer premio a la señorita Juliana Mora. La maca de los sueños es el trabajo de Juli. Felicitaciones. La primer mención especial con premios muy importantes para Bianca Lombardo. Pinceladas. Felicitaciones, Bianca. Y Abril Debi. Es la segunda mención especial, ¿no es cierto? La tercera participante de esta categoría. También, Abril, te llevás un premio hermoso. Felicitaciones. Para nosotros es sumamente importante que cada uno de ustedes haya participado. Que se haya animado a expresar a través de la pintura sus sentimientos, sus vivencias, sus sueños. Y si bien se eligen algunos trabajos según determinados criterios, todos, todos y cada uno son importantes y merecen un reconocimiento. Entonces, adhiriéndose a este acontecimiento, Asociación Amigos Maipuense de Arte, acá representada por la señora Susana Lázari, se suma a esto entregando obsequios a los participantes que no han obtenido premios. de esta manera, entonces, culminamos con la entrega de premios. En principio, y antes de finalizar, vamos a convocar a la señora Marina Golé porque les va a entregar al jurado un diploma en agradecimiento y un pequeño obsequio para ustedes. Adelante. Lucía Bugallo, gracias Lucía por habernos acompañado. Florencia Spitia, gracias Florencia. Y el caballero Agutín Soldati. Gracias.